es una realidad que el fútbol actual vive una etapa de distancias la que existe entre los más grandes y el resto cada vez resulta mayor pero la que hay entre el segundo nivel y todos los demás escalones cada vez se acorta más algo que genera varias sorpresas en este inicio de temporada así que estos son los cinco clubes que están siendo protagonistas cuando nadie lo esperaba el fútbol club rostov es uno de los iconos del fútbol ex soviético en las últimas temporadas valedy karping es el ingeniero de la sorpresa del curso en rusia como digo el fútbol club rostov que es un club muy humilde que subsistió siempre entre ascensos y descensos pero que lleva años asentado ya en el primer nivel para que ahora karping lo está relanzando incluso a opciones de luchar por la premier rusa como pues con la recuperación del finlandés eremenko tras suspensión por consumir drogas un estilo verdaderamente muy valiente muy atrevido y con un goleador sorprendente que rompe el anonimato y que se ha convertido ahora mismo en el máximo killer de fútbol ruso es el uzbeko soromudó derrocar el triunvirato del fútbol holandés que dominan ajax feijenor y psv es casi un milagro pero la zeta al mar lo logró en 2009 con van gall ahora una década después tras muchos altibajos vuelve a ser la amenaza un genial grupo de jóvenes promesas bajo el mando de arnes lott uno de los ascendentes técnicos ahora mismo de fútbol holanda ha logrado pelearle ahora mismo la liga al ajax al mejor ajax de los últimos tiempos como pues con mucha velocidad mucho vértigo mucho dinamismo con copermes como un jugador con mucha llegada que está aportando mucho y arriba idrisi exten y boadu tres de los chicos más ascendentes y más llamativos en este inicio de temporada en toda europa no hay muchos parajes más espectaculares en alemania que la selva negra y allí el friburgo está logrando atraer grandes focos este curso con resultados fuera de la lógica de un equipo que subsiste cada curso sufriendo por la salvación lo está consiguiendo gracias a sus bases las del mítico christian straight que es un técnico que suma nada menos que 20 años en el club primero como futbolista después como asistente y ocho años ya como jefe máximo del banquillo recursos limitados un estadio muy coqueto la humildad en todo menos en su atrevimiento energía que son claves para que este equipo esté ahora mismo en puestos de champions destacando sobre todo el agresivo smith el siempre goleador petersen y su talento puro que es ya internacional alemán absoluto walt smith los títulos que se han escapado en portugal a benfica porto y sporting son absolutamente mínimos y por tanto históricos pero el simple hecho de que haya alguien que esté compitiendo con ellos ya es un reto este curso un recién ascendido ya les está retando es el famalicao pero tiene 88 años de historia aunque 25 años de los últimos nunca había estado en primera división la llegada del magnate hidran offer que junto con el agente más poderoso del mundo jorge méndez han creado su propia fábrica de negocios llevada a césped por tanto es un equipo con un montón de cesiones de jugadores jóvenes hasta el punto de tener una media de menos de 24 años todo eso junto hace que jugadores como fabio martins o perlitas como newen pérez o gustavo asunzao sean claves ahora mismo en el equipo insisto revelación de la temporada en portugal el fútbol en turquía se ha convertido en un campeonato repleto de futbolistas que ya pasaron sus años de élite que perdieron su mejor tren y que necesitan encontrar un lugar donde reencontrarse y allí donde dominan los clubes de la capital es imposible abrirse hueco de ahí que el momento de la línea sport ahora mismo líder de la superliga turca es tremendamente llamativo es un equipo muy experto lleno de veteranos aguerrido que encuentra goles con mucha facilidad de la pegada del senegalés papis de embassisé con el chileno júnior fernández o el griego vacasetas hasta dónde va a ser capaz de estirar el milagro este alaña sport en turquía